En nombre del presidente del Gobierno de Extremadura y de todo el Consejo de Gobierno, como portavoz quiero manifestar nuestras más sentidas condolencias a la familia de la mujer asesinada el domingo en Villafranca de los Barros, la familia de Catalina Tolosa. Nuestra más firme condena ante este despreciable asesinato que nos indigna profundamente. Y desde el Gobierno de Extremadura, como anunciamos ayer a través del Consejero de Salud y Política Social, esta comunidad autónoma inicia ya los trámites para personarse como acusación particular en este caso y en todos los casos mortales de violencia de género. Como saben, la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres contra la Violencia de Género recoge esa posibilidad en el artículo 82. Pues bien, Extremadura quiere ser y va a ser rotunda en este sentido y ante lo que establece la ley, que es una posibilidad, queremos traducirlo en una obligación. Nos unimos así a otras comunidades autónomas, concretamente cuatro, las dos Castillas, Andalucía y Galicia. Gracias. Gracias. Gracias.